Estamos en la capilla de San Judas Tadeo, en el kilómetro 20 de la carretera de Chihuahua de Lysos, donde vienen peregrinos a cumplir con mandas, con pendientes que tienen, que les ha... el salto, el salto, las juritas. Aquí pueden observarse en tiendas para adquirir todo tipo de productos, que sirvan para dar las gracias. Peregrinos de Chihuahua, por lo regular, caminan estos 20 kilómetros. La presencia de México reportando desde San Judas Tadeo.